Bueno, hola amigos de Calinforma, nos encontramos transmitiendo en este momento desde la base aérea Marco Fidel Suárez en el Congreso Internacional del Aire y el Espacio, y nos encontramos en compañía de... Raíz Rusomano, yo soy profesora de Medicina y Fisiología Espacial, soy médica, brasileña, pero hoy vivo y trabajo en Londres, Inglaterra, pues trabajo como profesora en King's College en Londres, y tengo una compañía llamada InnovSpace. ¿Cuál es ese aporte que está haciendo desde su país y desde su empresa para este Congreso Internacional que se está desarrollando acá en la ciudad de Santiago de Cali? Yo fui invitada para participar del Congreso y presentar como un resumo, como que se pasa con el cuerpo y la mente humana, fuera de la Tierra, en misiones espaciales, en órbita terrestre, y también en la Luna y Mars. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo humano y la mente humana cuando estamos en el espacio? Es una pregunta muy complexa de responder, pero en términos generales nosotros somos como moldados, desenados, por la gravedad terrestre, y si estamos en un ambiente que no tiene gravedad, toda la fisiología, todos nuestros sistemas corporales, células, se modifican anatómicamente y fisiológicamente. Tienen una forma diferente y también funcionan de una forma diferente. Lo mismo se pasa con la mente humana, que tiene una percepción diferente cuando está isolada, cuando está confinada, muy distante de la familia, de los amigos, y tienen que trabajar en un ambiente que es muy diferente, muy hostil para el cuerpo humano. Pues amigos, esto es lo que está pasando desde la base aérea Marco Fidel Suárez, en el Congreso Internacional del Aire y el Espacio. No olviden, para todos ustedes, transmitió Mauricio Vidal de Calinforma, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Un abrazo para todos.